¡Zombie Apocalypse! ¿Quién será el que ganará? Bueno, esta vez los invitados serán Broly, obviamente refiriéndome al Broly de Supe, y Buu, pero sin los poderes del gran Kaioshin. Veamos qué nos ofrecen estos dos titanes que deberían haber estado, en mi opinión, en el equipo canon. Que comience ya este duelo. Bueno, vamos a empezar. Y creo que ya todos sabrán quiénes serán los primeros eliminados. Efectivamente, Krilin y Tien-Sinzan. No hace falta realmente explicar por qué los serían, ya que se ve a simple vista que no tenían nivel para ese torneo, y la propia serie lo demostró. Así que la única duda es, aquí, ¿quién los eliminaría? Pues yo creo que sería Gohan, Krikolo, Dade 17 o 18, o sea. Alguno de ese nivel. O sea, que no sería un superélite, pero tampoco Orlozzi, digamos. Concretamente, creo que el propio Orlozzi sería el tercer eliminado. Incluso me gustaría a mí ver una pelea contra Picol, en la que esté en desventaja, pero le puede dar mucha pelea, ¿sabes? Consolidándose como un luchador que no necesita mucho poder para ser un oponente de temer. Con lo cual, perfecto. Pero eso, que sería el tercer eliminado, pero no por ser débil, sino porque realmente su poder ya no es el de los demás. Aún así, lo dicho, caería con honor. Ahora bien, ¿quién sería el cuarto eliminado después de los tres humanos? La respuesta, en mi opinión, sería la Androide 18. Realmente, yo soy de los que piensa que Picolo es más fuerte o por lo menos más peligroso que la Androide 18. Por mucha energía eliminada que tenga esa. Con lo cual, caería, sí. El tercer ante creo que sería la cuarta eliminada del duelo. Y por deseo personal, me gustaría que fuera su propio hermano y que la eliminase. Es una gran batalla, eso sí. Luego, el quinto eliminado sería, lógicamente, Picolo. Porque hay dudas entre el nivel de estos dos, pero no hay dudas en relación a que los otros son más fuertes. De hecho, creo que Picolo sería eliminado ya por Goku. Igual queriendo recordar viejos tiempos, o incluso por el que fue solo uno, que sería Gohan. Que ya lo ha superado desde hace tiempo. Pero, al igual que Rosy 18, creo que daría pelea antes de caer. Incluso aunque ya sea más débil que los demás. Luego, los siguientes eliminados ya serían Gohan y Ojo-Boo. De hecho, una buena forma de eliminarlos, creo yo, que sería que se anulasen entre ellos. Y que cayesen ambos a la vez, siendo una doble eliminación. De manera similar a la jugada realizada por Kale contra Feturbo en el anterior episodio. Y que, de esta forma, caigan ambos exaustos después de un gran combate. Porque si este sería un gran combate, ya que aunque Gohan místico debería ser superior a Buu, este tiene un montón de técnicas para contrarrestar su desventaja en poder. Y eso que Gohan anda falta en entrenamiento. Por lo cual, es posible que la desventaja esta ni siquiera sea tal. Pero, en fin, que eso, que yo creo que aquí se anularían ambos y que ambos caerían. Ahora solo quedarían los que, en mi opinión, son los cinco mejores luchadores de este universo. Y lo siento realmente por los fans del Android 17. Pero, francamente, creo que será el siguiente eliminado. Porque, realmente, sí. O sea, pienso que si Broly, con todas sus huellas, se lanza contra él. El 17, por sus estrategias, podría evadirlo al inicio, como dijo con Jiren. Durante un momento en el torneo del poder del anime. Pero, creo que, contrario, ahí no habría milagro. Y que Broly, al final, lograría tratar un ataque. Y, en el momento en el que lo consiga, pues, 17 saldría disparado del lugar, o sea, de lo que sería la plataforma. Así que, no hay forma de que 17 no sea el siguiente eliminado. Porque, de la misma forma, Freezer es un gran estratega. Y Vegeta, pues, ya es más fuerte. Yo creo que seguiría mucho más que 17, realmente. Incluso, es más, puede que estuviese peleando contra Goku. De hecho, creo que lo estaría haciendo. ¿Y quién ganaría la pelea predestinada entre Goku y Vegeta? Pues, simple. Goku. Porque, claro, Vegeta estaría igual con el Blue Evolution. Pero, Goku puede aumentar el nivel del Kaioken usado en el Blue. Así que, realmente, creo que sí. Que al final, pues, ganaría Goku. Además, que por experiencia y demás, tendría una ventaja. Y, además, pues, no podemos ignorar que esto sí intenta seguir un poco la lógica del anime. Así que, Goku estaría súper bufeado, vamos. Lógicamente, quedaría arrastrado para la Rashi, ¿no? Después de una pelea contra un oponente igual. Pero, eso, que ganaría. Y estaría esperando rival del ganador de la batalla entre Broly y Freezer. Que, obviamente, sería Broly. Si logra sacar el Super Saiyan legendario. Ahora bien, ¿quién ganaría la batalla entre Broly y Goku? Sabemos que Broly es más fuerte. Pero, tenemos que recordar algo. Goku viene muy agotado de la pelea contra Vegeta. Entonces, tenemos una situación similar a la que vivió contra Kefla. Y, desde luego, yo creo que esta vez sacaría, ni más ni menos, que el Ultra Instinto dominado. Y, si él logra sacar esta transformación, yo ya lo siento, pero Mega F por Broly. Jiren es más fuerte que Broly y, aún así, las pasó putas contra este poder. Por lo que no hay constancia de que Broly siquiera pueda reafinar. Considerando que, además, ni siquiera piensa. Que es poder y poco más. Así que, definitivamente, Goku, Ultra Instinto dominado, sería el ganador de este combate. Consolidándose como el rey del Universo 7. Por lo que, Goku, sería el ganador. Y, en continuación, si nos vamos al podio, pues, realmente, no creo que haya dudas de que, si Goku saca el Ultra Instinto, este se llevaría el oro. Y, con un porcentaje que ya empezaría a ser devastador. Con, concretamente, le doy yo un 75%, porque no me da confianza de que Broly de Super pueda contralestar un poder así. Y, hablando del Broly de Super, este sería el que se llevaría la plata. Le doy un 22% dejando abierta esa pequeña duda de si podría realmente crecer lo suficiente como para alcanzar el Ultra Instinto dominado. Incluso ganarlo, que lo dudo, por eso le pongo pocas opciones. Pero ahí está, dejo caer esa posibilidad. Y, el bronce, sería para Vegeta, que con su Super Saiyan Blue Evoluted, ya es muy superior a Golden Freezer. Y, el porcentaje que tendría sería de un 3%, porque es más débil que Broly de Super y no podría hacer nada contra el Ultra Instinto dominado. Así que, no le queda otra que resignarse esta y la Vegeta. Bueno, aquí estamos otra vez. Realmente, no sé si debería analizar lo que pasaría si Gogeta y Vegetto participarían, pero, como no me gusta ser muy exclusivo de Tornado del Poder, lo haré. En el caso de Vegetto, tenemos que estaríamos usando poderes actualizados a la película de Broly. Y no creo que sea muy distinto al caso de Gogeta. Además, anulas a Goku y a Vegetta si le pones a esta fusión. Bueno, entonces, no hay constancia de que si Broly fue derrotado por Gogeta pueda derrotar a Vegetto, que es supuestamente superior incluso. Así que, en definitiva, si Vegetto participa, ganaría porque anula a Goku y Vegetta y su único rival sería Broly, que ya fue derrotado por una fusión de Goku y Vegetta. Que no hay constancia de que sea superior a Vegetto. Así que, si en definitiva ganaría, el porcentaje de victoria que le doy es del 98%, que es una barbaridad. Pero, vamos, es que es lo que hay. O sea, Broly nunca pudo amenazar a Gogeta, entonces. Y Vegetto, por lo que se nos dijo en Vegeta, era superior a Gogeta. Así que no puede ganar Broly, no hay más. Ganaría Vegetto sí o sí, incluso con más seguridad que anirafa en el Universo 3. Entonces, en el caso de Gogeta, realmente no hace falta explicarlo porque ya se vio en la película de Broly. Ganaría también con un porcentaje devastador. Y Broly, pues, sería segundo, pero sin opciones reales de ganar tampoco. Y bueno, yo ya sí que me despido aquí. Y si les ha gustado, denle like debajo del vídeo. Y nos veremos en próximos vídeos para este canal. Adiós.